Hola, soy Loirri Lontelo de Eficent, voy a intentar ser rápido porque vamos un poco tarde y lo que os quería presentar hoy era un módulo que hemos desarrollado para realizar inventario cíclico. Todos sabemos que tiene mucha importancia tener unos buenos registros de inventario en cualquier empresa, a ningún directivo o manager de stock le va a interesar que por culpa de unos malos registros tengamos que enfrentarnos a falta de stock y no poder dar un suministro o que tengamos más stock del necesario que no da una rentabilidad y desde un punto de vista financiero también es importante conocer las pérdidas y ganancias de una manera fiable, que sea creíble. En esta situación nos aparecen dos vías, el inventario físico completo de toda la vida en el que a final de año muchas empresas paran la producción para contar absolutamente todo o el inventario cíclico. El inventario cíclico al final lo que hace es dividir este trabajo a lo largo de todo el año. En vez de dejarlo para el final lo hacemos a lo largo de todo el año. Entonces es un proceso en el que programamos el conteo de las porciones de almacén en una base temporal, por ejemplo, diariamente o semanalmente. Los contadores, que pueden ser usuarios de almacén, se mandan directamente las localizaciones programadas para ese día, cuentan físicamente lo que hay y lo corrigen contra los registros del sistema. ¿Y por qué realizar un inventario cíclico? Bien, es bueno para encontrar y corregir errores en los registros y por tanto mejoramos la precisión de los mismos. Podemos reverificar las correcciones previas. Antes, cuando contábamos anualmente, si se producía un error al contar, ese error iba a permanecer en nuestros registros hasta el año siguiente. Ahora, como contamos en porciones más pequeñas y con más frecuencia, estos errores se corregirán antes. También puede ser útil para validar los procedimientos usados en el almacén. Es decir, si encontramos errores que aparecen de forma sistemática tras cierta acción de almacén o cierta operación, podemos atribuírselo a ello y tratar de corregirlo. Y también vamos a medir la precisión de la valoración de inventario de la compañía. Es decir, vamos a poder decir que tenemos un inventario de X valor con un 98% de fidelidad. Vale, ¿cómo realizar inventario cíclico? Bien, pues en nuestro sistema proponemos tres herramientas. El inventario cíclico en sí, que se propone diariamente o semanalmente, basándose en un sistema de reglas definidas en el sistema, a través de que un planificador nos va a proponer una lista de tareas a hacer. Hoy tienes que contar esto, esto y esto. Las confirmaciones cero funcionan igual, o sea, también son ajustes de inventario, pero que aparecen de forma oportunística. Es decir, tras un movimiento de stock o un transfer en el almacén, puede ser que una localización a ojos del sistema esté vacía. Pues es tan simple como ir y confirmarlo. Es algo muy sencillo y que nos puede aumentar la precisión de nuestro inventario. Y la verificación de espacios. Cuando encontramos que la realidad y lo que pone el sistema es muy distinto, pues igual tenemos que tratar de indagar un poco más en qué ha ocurrido en esa localización. Y para eso tenemos esta herramienta, que es la verificación de espacios. Y tratar de evitar que el error se vaya moviendo en nuestro almacén. Bueno, y ya en Odoo, esto, en nuestro módulo, ¿cómo se hace? Pues para empezar tenemos que definir unas reglas. Estas reglas de inventario cíclico se pueden aplicar tanto a almacenes completos como a zonas de almacén, que no son más que localizaciones y todos sus hijos. Y vamos a tener una serie de reglas de distinto tipo, que vamos aquí y ahora vamos a explicar para poder definir cómo queremos contar. Estas reglas las vamos a encontrar yendo a inventario, configuración y, bueno, cycle can rules, reglas de inventario cíclico. Aquí podemos crear las reglas y aplicarnos a donde nos interesen. La primera de ellas, y quizás la más importante, es la periódica. Y esta regla lo que hace es definir un mínimo número de veces en un periodo de tiempo que debemos contar todas las localizaciones en las que aplica. Y esta regla es importante porque es la que nos puede hacer eliminar la necesidad de realizar un inventario completo. Si aplicamos esta regla a todo un almacén, al final habremos contado todas las localizaciones del almacén y, por tanto, no tendremos la necesidad de, a final de año, contar otra vez. La regla de precisión se basa en que ahora con esta aplicación vamos a tener una precisión asociada a cada localización. Cada localización va a tener un valor porcentual que nos dice la precisión de los registros del stock almacenado en esa localización. Pues esto, lo único que hace es que, en cierto modo, sigue este valor y cuando baja por debajo del umbral que definimos en la regla, aquí 75%, nos va a proponer al día siguiente un inventario cíclico. La regla de rotación se va a fijar en la rotación monetaria de las localizaciones. Teniendo en cuenta tanto movimientos de salida y entrada a una cierta localización, vamos a definir un umbral superior de monetario que cuando una localización, teniendo en cuenta estos movimientos, supera este umbral, teniendo en cuenta la última fecha del inventario realizado en la localización, pues nos propondrá una nueva cuenta. Y las confirmaciones cero, que como decíamos antes, no es exactamente como el resto de reglas, es más oportunística cuando la aplica a un almacén, siempre que Odoo diga esta localización debería estar vacía, nos va a proponer que lo comprobemos. Vale, desde la vista de almacén que tenemos que configurar, pues dos cositas. Tenemos que definir un horizonte de planificación y esto le va a decir al planificador cuánto en el futuro va a mirar. Es decir, si el planificador dice que hay que contar dentro de 60 días una localización, como aquí el horizonte en este ejemplo está definido en 50, no nos lo va a proponer, hasta que pasen los días suficientes para que entre dentro del horizonte de planificación. Y tenemos el número de inventarios para calcular la precisión de las localizaciones. La precisión de las localizaciones ahora se calcula de una manera muy sencilla, simplemente una media. ¿Y una media de qué? Pues ordenando los ajustes de inventario para esa localización de más reciente a menos, cogemos el número de inventarios que sale aquí y hacemos una media. En este caso es uno, así que simplemente es el último inventario que se ha hecho, va a ser la precisión de la localización. A nivel de localización, ¿qué hay que definir? Bueno, más que definir, es una opción que tenemos y es que podemos o bien excluir una localización específica del sistema de inventario cíclico o podemos deshabilitar las confirmaciones cero. Bien, porque las confirmaciones cero a veces siempre son interesantes y las queremos mantener y por eso se mantienen las dos opciones. Y también vemos aquí abajo de todo que tenemos el inventario accuracy, la precisión del inventario que acabo de explicar cómo se calcula y arriba a la derecha podemos ver el botón de accuracy stats donde podemos acceder a todos los registros de ajustes de inventario para esta localización y podemos de esta forma tener un seguimiento de la evolución, de la precisión de esta localización. Una vez tenemos definido nuestro sistema de inventario cíclico, a través de una acción programada que por defecto se ejecutará cada día, se nos propondrán los inventarios cíclicos. Lo que tiene que hacer el usuario de almacén es simplemente ir a la ventana de inventario, control de inventario, inventarios cíclicos y ver su to-do list. Aquí le va a salir la localización a contar, el cycle control, es decir, qué ha disparado esta necesidad de contar, se lo puede asignar a un empleado y la fecha en la que se requiere esta cuenta. ¿Y cómo la ejecuta? Pues, sencillamente, clica en una de estas cycle counts del listado, la confirma y automáticamente se va a generar un ajuste de inventario al que puede acceder directamente y ahí ya efectúa un ajuste de inventario como es habitual en Odoo. Vale, pero bueno, estamos viendo que los ajustes de inventario ahora tienen una precisión asociada. Pues esto es porque hemos hecho unos pequeños cambios en cómo funcionan los ajustes de inventario. Vale, no sé si se ve mucho, pero vemos aquí líneas de inventario y vemos que hay una columna de discrepancia. Esta columna de discrepancia no es más que la diferencia entre la cantidad real que nos encontramos y la cantidad teórica que nos dice Odoo. A partir de ella podemos convertirla en una discrepancia porcentual para tener una comparación relativa con el resto. Y vemos una última columna que es el umbral. Ahora voy a decir dónde se define, pero lo que se hace es comparar la discrepancia porcentual con este umbral para definir si una discrepancia en un ajuste de inventario es muy grande o no. Si es muy grande es porque supera este umbral. Por tanto, la línea se embarcará en rojo y cuando intentemos validar este inventario pasará a un estado de pendiente de aprobación. Vale, los umbrales se pueden definir tanto a nivel de almacén como de localización. Si lo definimos en el almacén, va a aplicar a todas las localizaciones del almacén y si lo definimos también en la localización, va a tener preferencia. Si están definidas ambas, localización en el almacén, el valor de maximum discrepancia rate threshold tendrá preferencia el de la localización. Y por otro lado, si están ambos a cero, desactivamos toda esta lógica. Nunca un inventario va a pasar a este estado de pendiente de aprobación. Puedes funcionar como funcionabas normalmente. ¿Y por qué este estado? Bueno, pues también hemos creado dos grupos nuevos que son Validate Old Inventory Adjustments, que por defecto está asociado al manager de stock y que puede validar inventarios, como ya podía antes, y además puede forzar la validación de los inventarios que pasan a este nuevo estado de pendiente de aprobación. Y Validate Inventory Adjustment on North Threshold se asocia por defecto al usuario del almacén y le da permisos para que ahora pueda validar inventarios, algo que no podía hacer por defecto. Pero sin embargo, si este inventario, tras la validación, pasa a pendiente de aprobación, no puede forzarla. ¿Qué puede hacer el usuario? Lo que puede hacer es solicitar la verificación de espacios. SVR, Slot Verification Request. Esta es la última herramienta que comentaba al principio. Y como vemos aquí, si clica en el botón de solicitar verificación de espacios, en las líneas que superan el umbral, que son las que están en rojo, se va a crear un link que podrá ver luego desde otra pantalla el manager y confirmar esas discrepancias para tratar de analizar qué ha ocurrido aquí. le mostrará los movimientos que están relacionados, las líneas de inventario relacionadas y un poco el objetivo de esta herramienta es tratar de buscar el origen del error y evitar que vaya evolucionando a lo largo de todo nuestro almacén, que no sea una bola de nieve. Y eso es todo. Creo que he sido muy breve. ¿Alguna pregunta? Gracias.